¡Muy buenas a todos! Y continuamos un día más jugando a Free Fire, de momento no ha habido ninguna actualización, a pesar de que estamos en la fase alfa, se ha quedado con un poquillo de carama las modificaciones del juego, y nada, entramos a la lista de espera. Tiempo de espera, 22 segundos, digamos que piense igual, bueno, para que al bien ping habría que esperar a que sacaran servidores en otros países, de momento pues solo hay en Tailandia, aparte ya vemos que el juego está bloqueado en el resto de los países. El que se lo quiera bajar, pues se lo tiene que bajar de cualquier página que encuentre por ahí, que tenga la aplicación subida. Y vamos para allá. Bueno, el objetivo tal es aguantar sin morir, mayor tiempo que podamos, escondernos, aquí no está saltando nadie, que raro, pues ahí nos vamos. Ahora sí, vale, estaba lagueado, simplemente era eso, estaba lagueado, se ve ahora como sale todo el mundo. Pues que no saltó nadie al principio, que también puede ser otra opción, ahí nos vamos. Mmm, que mal, ese saltó también justo allí. A ver si buscamos otra rutilla, no, es que va lagueado. Ahora, va bastante un poco, y va bastante lagueado, seguramente como es la primera partida que está cargando todo, pues le cuesta un poquito. Vamos a ver, esto va a entrar por aquí. Necesitamos un arma. Una mira, una no sé qué, armas de momento nada. Corre, el coche creo que se puede coger, voy a intentar cogerlo, que nunca he cogido ninguno. Eh, a ver, aquí, ahí estamos. Bueno, vemos aquí, para acelerar, a lo menos para un lado, para otro, tenía que hacerle doble configuración. Es un poco lío. Tengo que jugar solo con una mano, o configurarlo todo de otra forma, entonces no me interesa. Mira, ahí está el otro. Tira de recto. Corre. Es un poquito complicado, dale, va atrás. Voy a acabar muriendo por gambas. Si pudiera manejarlo normal, ya lo tendría más que atropellado, pero así con una mano es un poco complicado. Vim, vim, vim. Es un poquito complicado, a ver. Sí, dale, para atrás. Debe de aquí. Y... No hay forma... No hay forma de jugar solo con una mano. Lo raro es que... No nos puede matar. A ver, vamos a bajar de aquí. No sé dónde se ha metido el otro. Ahí no, yo ya en el fondo, cogiendo el otro coche. Mira, ahí lo viene. Ahí ha cogido el otro coche. Seguramente el que le intentaba yo atropellar ahí viene con el otro. Pero tendría, como dije, hacer otra... Una doble configuración aquí en el juego. Para poder jugarlo en el PC tranquilamente. Peligro. Bueno, vamos a ver un segundo. Tengo que ver... Joder, no hay nada en ningún lado. Se lo han llevado todo y tengo que ver hacia dónde tengo que dirigirme. Que ni siquiera lo vi. A ver, dale aquí al minimapa. Bueno, por el momento estamos en una zona a salvo. Así que salimos. Y a ver si encuentro algún arma. ¿Podremos coger el camión? La cajita... Nada. Nada, el camión no se puede coger. Solo pueden coger los... Los cochecitos. A ver, que hay algo. Mochila y munición. Eh, cuidado. Vale, ya me han matado. Que estaba ahí. Que estaba dentro del coche. O sea, el que casi intentó atropellar. Pero bueno, lo podía haber atropellado tranquilamente. Como dije. Si hubiera los controles normales. Pero con una mano es imposible manejar el cochecito. Lo que no sé es para qué son las monedas estas que vamos ganando aquí arriba. Tengo que ver después. A ver si podemos comprar alguna cosa con ellas. Algo especial. Igual nos dan privilegios como para empezar con un arma. Aunque sea una pistola. Ya seguimos. Hay unos cuantos ya los matamos. Ya nada más entrar. Aunque casi seguro serán para trajes especiales. Algún tipo de ropa o algo así. Ahora la cabeza. Yo sí que no me lo esperaba. Todos hay saltados encima de otros. Tiempo de espera 6 segundos. Venga. Lo bueno de este juego comparado con el Fornite Battle Royale. Es que la carga de espera para entrar a la partida es bastante más corta. Pero bueno. Pero bueno. No podemos comparar uno con otro. Y bueno. Ahí vamos. Mira. Ahí están ya saltando todos los apiñones. Menos como ahora. Ya no va tan lagueado como fue la primera partida. Es la primera partida con carga todo. Va un poquito lagueado. Luego ya va guay la cosa. A ver. Déjame ver mi mapa. Vale. Vale. Espérate un poquito más. ¿Y ahora? ¿A dónde vas tú? Llegamos. Chalequito. Curación. Munición. Hay que ir al otro lado. Uy. Ya estamos con la sensibilidad. Bueno. Por aquí igual encontramos algo interesante. A ver. Bien. Bien. Algo útil. 30 balas de 30. Son muy pocas balas. A ver si encontramos alguna munición. Eh. Aquí hay... No será... Eh. Vale. ¿Qué gambas hoy? Yo tan tranquilo y otro justo enfrente. No, sí. Tengo el día. 13 de 16. Pues no quedábamos muy bien. Por suerte no fue el primero en morir. Esperemos si estamos atontados del todo. A ver si espabilamos. Y me olvidé de ver otra vez para que era la economía. Bueno. Salimos aquí. Sí, sálteme. Sálteme un segundo a la principal. Vamos a ver para qué sirven aquí las monedas. A ver si podemos comprar algo. Vamos al personaje. Vemos los trajecillos estos. Costes cero. Podemos saber en el here si queremos aquí. Bueno. Chica de momento. Vemos que no está disponible. Si está disponible en modo chico. Regresale. Y por el momento está todo gratis. Que no... Vemos aquí los costes. Color de la piel. Pero he dicho. Todo completamente gratis. Y lo demás sigue todo bloqueado. A ver por aquí. Aquí simplemente es la ayuda. Correos. Nada. También está bloqueado. Bloqueado. Ajustes. También están bloqueados. No. De momento creo que no se puede hacer nada. Salvo continuar jugando. Bueno. Las monedas las vamos almacenando. Para cuando sí pongan cosillas de pago. Veamos ahí. Veamos ahí. A ver si va a tardar mucho en aparecer. 10 segundos y empezamos. A la cabeza. A la cabeza. Salta ya. Venga. Vamos a saltar de primeras. ¿Para dónde vamos? Para allá. Ahí hay otro más. Eso no es bueno. Varios aquí juntitos. Que poco me gusta eso. No hay que ir yo. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Muévete. No. Cuidado. Que ya tiene arma. Y tú no. No podemos ser los primeros a morir. Huye. Huye. Bueno. Con suerte no me vio. Qué bueno. Y aquí hay que estar bien chosco para no verme. A ver. No. Creo que no me vio. Creo que no me vio. Ahí hay otro. Y aquí no hay nada. Bueno. Por lo menos aquí estamos a salvo. Pero tengo que ver. A ver si va para la derecha. Supongo que tendrá arma. Hay otro más con arma. Mira. A ver si van a encontrar uno contra el otro. Se encontraron los dos de frente. Y ha dropeado todo el otro. Uno ya murió. A ver si se va. Y me cuelo yo por ahí. A ver a dónde vas. Por ahí no hay salida. ¿Y si se te ocurra venir aquí? No. Ahí está disparando a alguien. Ahí está disparando a alguien. Vale. Vete de ahí. Muérete. 36 segundos para la radiación. Que yo quiero ir a... A recoger munición que hay por ahí suelta. Se ven muchas cajitas. Dejame ver un segundo el mapa. Uh. Pues no estamos muy bien. Hay que salir de aquí ya cagando leches. Vámonos. Tú tira por ahí todo rato. Si nos lo encontramos pues nos encontró por el camino. Pero aquí estamos mal. Vale. Vale. Por lo menos está cerca esto. Quedamos nueve con vida. Curre. A ver si encontramos aquí un arma. Ahí parece que hay algo. Estamos a salvo. Bueno. Una pistola. No es que sea lo mejor del mundo. Pero tenemos algo ahí un poquito de curación. Ahora con tranquilidad. De momento por aquí no se va nadie. Como aquí la cosa. Vale. Vamos a esperar hasta que encoja. Y que nos indique. A dónde es la próxima posición a la que tenemos que ir. Y de momento por aquí pues lo dicho no vemos a nadie. A ver si encuentro también un armita mejor. ¿Cuántos quedamos? Siete con vida. Siete con vida. Vale. Esto ya se cierra. A ver. ¿Dónde estás tú? Bueno. No estamos tan lejos. No estamos muy lejos. Pero nada. Vamos para allá. Estoy tirando hacia este lado. ¿Quién? ¿Me mató? Alguien me mató de un disparo. Yuffie. Hay un francotirador por ahí escondido. Había un francotirador por ahí escondido. Ni lo vi. Bueno. Pues nada. A ver. ¿Queremos saltar al perincillo? Pues no es la mejor idea. Porque está todo el mundo ahí. Eso. Están ahí. En la cabeza. Igual lo mejor es saltar en el medio. Esperar a que vaya viniendo la gente. Y si vaya viniendo la gente. Y si consigues una francotiradora. Empiezas a campear ahí. Como un campeón. Veamos. Cinco segundos. Bien. Cargando. A ver. Dejame ver el minimapa. Quiero ir. Pues para aquí. Espera a que se ponga recto. Ahora. Y hay otro más que va también para aquí. Mira. Ahí lo está. Está interesante. Interesante. Dame algún arma. Nada. Vendas. Pero armas nada. Esto no se puede abrir. Por ahí me parece ver a alguien pasearse. Pero tengo que bajar de aquí. Rapidito. En la caseta parece que hay algo. A ver. Mochila de nivel 3. Pero seguimos sin armas de fuego. A ver si puedo con el arma aquí. Sin que me maten. Vamos. Escorre. Bueno. Un armita por lo menos. Munición. Más vendas. Es que ahí viene uno. Cuidado que no me vio. No me vio. Ahora. Espera a que se ponga en rojo. Si no se pone en rojo. No le hacemos daño. Recordemos eso. Eh. ¿Por qué? Vale. Me quedé sin munición. Uy. Qué poquito duro. Qué poquito duro. Y no tengo otro arma. Sal de aquí. Sal de aquí. Cambio el arma. Y. Uy. Engánchalo. ¿Por qué te lo pones aquí? Me chafó eso. Muerta cuchillo. Bien. Conmigo. Conmigo. Cámbiame esta. Por esta otra. Esa es munición. Esta tenemos cero balas. Cámbiame la por esta. También tiene cero balas. A ver. Supónme la francotiradora. Aunque no me gusta nada por aquí. Y vamos a curarnos un poquito. Que tenemos aquí tres vendas. Eso es. Cúrate. Ahí se está curando. Y se curó del todo ya con una venda. De lujazo. Mira. Ahí hay alguien. Eso le tuvo que dar. ¿Dónde estás? Ven pa' aquí. Y si quiero cancelar el disparo, no me va a dejar. Dispara el coche. Paf. Cuidado. No me vaya a venir aquí por detrás. Ahora el individuo este. Lo he dicho. No me gusta mucho la sensibilidad. Yo tiene esto. A veces es demasiado elevada. Y debería intentar conseguir una ermita mejor. Y parece que estoy medio por encima. Ah, no. No estoy en la radiación. Pensaba que estaba en la radiación. Estamos bien. Estamos bien posicionados. Quedamos cuatro con vida. Uno es el que estaba por allí. Y también tengo que tener cuidado. Que no se me venga a colar ahora por aquí. Y hasta aquí no se le ve. Yo creo que estoy mejor dentro de la caseta. Ahí corro peligro. Ven, tenéme pa' aquí dentro. Y recarga material de un segundo. Vamos a ver. ¿Dónde está el amigo? Hay X puntos. Es lo que podemos ver detrás de las paredes. Pero. A ver. Gente por aquí no se ve. Que está saltando. Bueno, el que estaba saltando desapareció del mapa. ¿Dónde se metería el amigo? Espera que cambie aquí el radar este. Vale. Tenemos que ir pa' allá adelante. No. Espérate. Me estoy yo perdiendo. Estamos aquí. No. Estamos bien. De hecho se va... Se va a reducir. Tenemos que ir a... A ver si meternos un poquito más pa'lante. A ver si puede correr un poquito el amigo. Joder, que lento va el amigo. Va a velocidad punta. Seguramente sea porque va... No, está con la mochila al 2%. Entonces, ¿por qué va a estar lento? Igual es por el arma. Cambiame la... Sí, es por el arma. No, aquí es peor. Aquí es peor. Tira pa' allá. Tenemos que conseguir subir la torretita esta. Vamos. Escurre. Aquí estamos a salvo. Tírale pa' arriba. Sale con el nivel 2. Que tenía la del nivel 1. Vale. ¿No hay más escaleras por aquí? Aparentemente no. Cambiamos arma. Solo que aquí estamos muy excesivamente a la vista. Voy a ponerme por lo menos detrás del arbolito este que me cubra un poco. Quiero ver un segundo el mapita. Vale, estamos bien. Estamos niquelados. Lo que no tengo es mucha munición, como dije. Tenemos un problema este de la munición. A ver si vemos por aquí a alguien que se vea corriendo. Lo bueno también es que tenemos muy buen ángulo para disparar. División, que diga. Quedan tres con vida. Quedan tres con vida. Bueno, quedan tres con vida y hemos matado uno. A ver. Mira, ahí hay uno. Joder. Lo tenía. Y. Se me fue porrada. ¿Dónde estás, campeón? Por detrás. No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Es que no lo veo. Muévete, muévete. Salta de aquí, salta de aquí. Salta de aquí. Agáchate. Cúrate. Ahí lo está, mira. Ahí está el otro. Ahí tiene la verja. Esa ahí no me puede disparar. A ver si lo veo. No lo veo con eso. Ahí lo está. Ahí le di. Y me mató él. Sí le di, pero me mató él al final. Qué mal. Una pena que el disparo le quitará solo 100 de vida. Si hubiera apuntado igual un poquito más para arriba, lo hubiera matado. Bueno. Por lo menos esta partida duramos ya bastante. Nos vamos a echar a la última. Me vamos a echar ya a la última. A ver qué tal va la cosa. Y a la cabeza. Bueno, estuvo bien que la muerte fue a cuchillo. Eso es lo bueno del cuchillo, que si le apuntas igual a la cabeza para estar estando cerca es bastante fácil de apuntarle. Es bastante fácil de usar. Pegas ahí un cañón. Trasca. Y le quita 540. Ya lo mata directamente. Yo creo que ese arma que hace más daño de todas viene siendo el cuchillo. Pero claro, tienes que estar pegado al otro. Venga. Arrancamos. Deja de ver el mapita. A ver a dónde posicionamos. Pues otra vez por aquí. Aquí. Esto de aquí. Apúntamela. Bien. Sigue tirando. Ahora. Ahí. Tu, 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 tu. Tira, mira, mira, mira. Uy, que me bloquea aquí la cámara. Menudo los que le acaba de dar aquí. Empecé a ir a tirones. Vale, ya recuperamos otra vez la sensibilidad. Solo aquí no tenemos nada. Vemos ahí un hombre saltando. Y no tenemos ningún arma aquí. Salta. Uy. Tenemos que tener cuidado porque, como vemos, pues eso. No tenemos armita. Estamos justamente en la misma posición que antes. Corre. Tiene que aquí hay un arma. Chaleco. Pero no dar más nada. Munición. Necesito un arma. A ver ahí dentro. Corre para atrás. Espero que no venga nadie con una pistola, si no me va a acabar. Quedamos 13 con vida. Cuidado que ahí hay uno. Cogeme la pistola ya. Munición. Sal de aquí. Sal de aquí. Pero mátalo. Pero mátalo. Cuatro balazos que le mandé. También todos fueron al chaleco, pero bueno. Pero bueno. En principio nada más. Nos vemos. Chavales. 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 Chavales.